El Instituto Nacional Mixto Rafael Aqueche fue la sede de votación del ministro de Gobernación Enrique Antonio de Guencar Asturias, quien luego de ejercer su sufragio por la consulta popular para resolver el diferendo territorial con Belice, afirmó que se cumplió con la seguridad ciudadana por medio del despliegue de los agentes de la Policía Nacional Civil en los centros de votación. Para mí es un orgullo como guatemalteco tener la oportunidad de venir el día de hoy a emitir mi voto. Creo que es una responsabilidad de todos los guatemaltecos que votemos a todas aquellas personas que lo están pensando todavía. Los invito, acérquense, voten. Es importante que tengamos la oportunidad de emitir nuestra opinión en función de algo tan importante como este. El Ministerio de Gobernación desplegó a no menos de 39 mil agentes de la Policía Nacional Civil en todo el país.